Acudimos al pasaje Ortega en la ciudad de Aguascalientes, donde recibimos varios reportes de que las luces se encuentran encendidas día y noche. Recibimos un reporte por parte de los comerciantes del pasaje Ortega, ubicado en el centro de la ciudad de Aguascalientes, quienes comentaron que las luces están prendidas día y noche. Nos dirigimos al pasaje Ortega a investigar qué fue lo que ocurrió, y de esta manera nos recibieron las personas que trabajan en esa zona. Aquí en el pasaje dejan las luces prendidas todo el día y toda la noche. No sabré decirle, yo estoy trabajando. Permítame. A pesar del sondeo que realizamos, los locatarios se negaron a darnos respuestas sobre la denuncia anónima que obtuvimos. Con imágenes de Jonathan Flores, para Informativo, Nancy Tapia.